Cásate con un romántico Miraste las nostalgias Me murmuras tantas veces al oído El pasado se borró El presente vívelo Y el futuro piénsalo muy despacito Cuando vamos juntos a algún parque Y los chiopos bailan con el aire Mi corazón bombea Bombea al ritmo de un rock and you Uh, 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 uh. ¿Recuerdas esos días? ¿Qué recuerdos ha enferado? ¿Recuerdas? ¿Qué recuerdas? ¡Dímelo! Aludimos, evocamos, revivimos, ya lloramos, y gastamos los idónimos pasados. Cásate con un romántico Y miraste las nostalgias Es la cantina en la que a la luna llena Cuando aullo como el lobo Este pario cavernario Irritando bajo el gran influjo astral Si llega una fecha señalada Mi mente vuela Mis lágrimas borbotean Y se empata mi jersey Agarro una pulmonía Que me dura siete días Mil feroches y unos meses de estupor Mi cabeza se retuerce Mi cuerpo se desvanece Y me entierro en la tristeza y el dolor Cásate con un romántico Tiraste las nostalgias Me susurras hasta la saciedad Cuando llega el otoño Y te crujen hasta el moñón Hojas secas de mis versos sin piedra 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 Gracias.